Amigos Invisibles, aquí estamos de igualdad, mi nombre es Oro Pedales, todas las buenas vibras para cada uno de ustedes Vamos a hablar de este video a 25 días del Mister Olimpia, cada vez queda menos, estamos en cuenta regresiva Tenemos a Hunter Labrada, tenemos a hablar de Nick Walker, Ronnie Coleman y Honey Rumble, tremendo, vamos a ver si me da chance Amigos, en este momento son las 3 y 22 am, para quien no lo sepa yo tengo como 5 años que no duermo de noche Ustedes se preguntarán por qué, algún día lo contaré, aunque ya lo he contado varias veces, pero no en este video Vamos entonces aquí a arrancar con nuestro amigo Hunter Labrada, algo interesante sobre Hunter y lo siguiente amigos Tremendas pantorrillas tiene, vamos a ver este video aquí, qué es lo que sucede con Hunter Labrada Amigos, no está mal su físico, pudiese verse mejor si no tuviese esa especie de hueco que a veces parece como una protuberancia hacia afuera Porque yo no sé si lo llenan de algo para que no se vea el hueco Lo cierto es que bueno, estéticamente no se ve como debería ser Hunter Labrada por razones de ello Y también está comenzando a tener problemas en la zona media, pero amigo, ese problema en la zona media Yo les voy a contar qué es lo que está sucediendo con Hunter, según él en varias ocasiones ha dicho que tiene problemas intestinales Imagínate lo dedicado que es el cuerpo humano amigo, cuando algo no funciona como debe ser, se refleja en el cuerpo Porque somos lo que comemos Lo que es el sistema gastrointestinal tiene mucho que ver las bacterias y todo ello para nosotros poder asimilar los alimentos de manera adecuada Si usted tiene problemas con las bacterias, ellas no le aportan a su cuerpo los nutrientes necesarios porque no los absorbe como debería ser Y bueno, él ya ha experimentado problemas no solo con el arroz amigos, el arroz Hubo un tiempo que dejó de comer comida sólida, estaba comiendo proteínas, ahora está comiendo comida sólida Pero bueno amigos, esto es lo que hay, el chico a pesar de todo no ha tenido una mala carrera Ya yo lo he dicho en ocasiones anteriores porque el joven nunca ha estado fuera de los 10 mejores competidores Fuera del top 10, nunca eso ha ocurrido En competencias profesionales, primera vez que pierde por cierto en el Texas Pro Porque todas las competencias profesionales, aparte del Mister Olimpia, jamás había perdido Solo había perdido en el Mister Olimpia Pero en el resto de las competencias siempre me agrada de que había hecho su debut Como profesional, bueno, se encontró en Texas Corea más y nada menos Andrew Jack, la Mona Lisa Vamos a ver que es lo que ocurre con nuestro amigo Hunter Labrada Parece ser que este es el video más reciente Sí, honestamente ya ha estado en el top 5, pero yo no lo veo este año en el top 5 Tendría que ocurrir un milagro Vamos entonces a pasar a la página rápidamente para hablar entonces Aquí entramos de siguiente en la lista Vamos a hablar de Nick Walker en el siguiente en la lista y después hablamos de Harry Rumble Y nuestro amigo Ronnie Coleman Los voy a unir a los dos Voy a buscar primero una cuenta que fue lo que colocaron Porque no colocaron los mismos videos Entonces allí podemos desarrollar lo que es la información sobre principalmente Ronnie Coleman Amigos Por lo menos en el caso de Nick Walker ya tiene un millón cuatrocientos mil seguidores Amigos, yo les voy a decir una cosa En un momento me dio por llegar hasta abajo Las primeras publicaciones de Nick Walker cuando él abrió esta cuenta Tiene otro seudónimo, no es el mismo que tiene en este momento Sí me llamó mucho la atención Ya yo le he dicho por qué toco ese tema Esta chica es Dana Lynn Bingley Muy famosa Ella fue la primera Women Physique Amigos, hasta este momento ya sigue diciendo que es natural Sí, que no usa farmacología Tremendo físico, eh Eso fue hace nueve años, el 2013 Haciendo historia como la primera Miss Olympia Women Physique I was the number one Ella fue la primera en el mundo en ese momento Después no tengo la pista de ella que fue lo que ocurrió Lo cierto es que bueno, en el caso de Nick Walker, amigos Es tremendo porque este chico En esas primeras publicaciones que yo estuve revisando de Nick Walker Es impresionante como entrenaba tan mal piernas Y eso es una de las cosas cuando Amigos El rango de movimiento no tiene nada que ver con los resultados que usted pueda tener Si tiene genética Si tiene genética no importa lo que usted haga Un cuarto de sentadilla, va a tener las piernas brutales y se la va a ver fenomenal Pero si ustedes ven en la historia del culturismo Las personas que mejores piernas han tenido Siempre han mantenido un rango de movimiento aceptable En el caso de Nick Walker, bueno, ustedes lo ven aquí en esta fotografía Lo que está haciendo es en este momento Bajando de esa manera como usted lo observa en esta segunda foto En la primera foto es un arranque de lo que es casi un cuarto de sentadilla Esta máquina es muy buena Lo único que nos gusta de esta máquina Se llama péndulo Péndulo squat Lo que nos gusta es que ocupa mucho espacio O sea, es muy grande Pero lo bueno de la máquina que no se requiere de mucho peso para usarla Porque últimamente, amigos Casi todas las máquinas que hacen Es un problema Porque Hay que meterle mucho peso para poder sentir que se está levantando algo En el sentido de que usted comience a forzarse A eso me refiero Les voy a decir lo siguiente, amigos Ganar el Mr. Olympia Nick Walker Ojalá lo pueda ganar Pero yo lo dudo Honestamente, mucha competitividad hoy día Están llegando chicos con muy buena estructura corporal Y eso pega bastante Si la persona que tiene mejor estructura corporal No tiene buen condicionamiento Este chico se va a posicionar adelante Por algo lo ha demostrado Anteriormente, estando en el Mr. Olympia con los mejores de los mejores Hace dos años estuvo en el top 5 Y ahora, en el año pasado Que acaba de transcurrir Un top 3 Entonces, bueno Está entre los menos evidentes Pero Este golpe que hubo en el Arnold Classic Nos hace abrir los ojos Completamente En lo que pudiese estar sucediendo A partir de ahora en este Mr. Olympia Amigos Ninguno de nosotros esperábamos Que este chico fuese a perder Recuerden que él Se unió A este grupo Ya después que se habían anunciado Los primeros competidores Porque Sean Clarida Y otras dos personas nada más Estaban en el line-up Después comenzaron a unirse en ese line-up Otros competidores Los cuales fue Nuestro amigo Nick Walker Creo, si no me equivoco Sansón Dauda Había anunciado En un comienzo Que iba a participar Pero Nick Walker Lo hizo después Que dijeron Lo del premio Que lo había aumentado A 300 mil dólares De 175 mil Vamos entonces A pasar la página Para entrar A lo que es La cuenta de Ronnie Coleman Y la cuenta de Honey Rumble Que era lo que quería Hablar Más que Lo que fue La colaboración Que por cierto Me imagino que En YouTube Está el video completo Por cierto Me llamó mucho la atención Me da la impresión De que todo el gimnasio Es barata Las máquinas Que está usando Honey En su gym No estoy seguro Lo cierto Es que esa marca Perdón Está haciendo Desastre Amigos Está pagando Bastante dinero Las personas más importantes En el mundo del culturismo Como Honey Rumble Como Coach Nuestro amigo Ronnie Coleman Como Mr. Olimpia No usan Solo Mr. Olimpia Porque también está Vi por allí A Sergio Oliva Jr. Anotado en la lista También vi por allá A Pedro Barrón Representando Lo que son Los hispanos Tremendo Las condiciones Que está Es bastante Fuerte Ven uno De los hombres Que más Mr. Olimpia Ha acumulado En la historia Mientras lo vemos Entrenando aquí No hay ningún problema Todo comienza a suceder Es cuando Ronnie Trata de pararse Y estábamos viendo Bueno Un Ronnie Coleman Que está Lamentablemente En unas condiciones Que nosotros No sabemos Si vuelva Aunque sea Caminar Amigos Cojeando Como dicen por allí Pero es que no puede caminar Él tiene que Usar unos Bastones Y no puede usarlo Por mucho tiempo Porque yo lo he visto En un carrito Es un carrito Es un carrito No Una silla De ruedas Eléctrica Amigos Redundar En el mismo Problema Es complicado Porque cada quien Tiene su manera De pensar En esto De Ronnie Coleman Esta es la parte Que a mí me pegó Mucho Amigos Honestamente Antes que continuar Aquí Ustedes Están viendo Al levantarse Oye Es fuerte Entonces Redundar Sobre el tema Si fue Por los esteroides Si fue Por el peso Que él levantó No vale la pena Lo que sí me gustaría Recapitular de nuevo Y aquí nos vamos a ir Para la cuenta De Honey Rombo Cuando termine Esta serie Es lo siguiente Ronnie Tenía Las hernias Desde Su carrera Como jugador De fútbol Americano Tuvo varias fracturas Pero sin embargo Con esas fracturas Que tuvo Pudo Seguir Su carrera Como culturista Y hasta hacerse Mister Olimpia Termina su carrera Como Mister Olimpia Las hernias Lo estaban volviendo Loco El dolor Sin embargo Él podía llevar Una vida Aparentemente Normal En el sentido De que Podía caminar Entonces Que fue Lo que sucedió Alguien muy allegado A Ronnie Coleman Le dijo Ronnie Espérate Que yo conozco A este médico Que es muy bueno Y estiró Cuando usted tiene Hernias En la columna Y tantos Eh Nervios Alrededor De la columna Que Tocarse Ello Para quedar Bien En muchos De los casos Eso no sucede Pero hay gente Que se toma El riesgo Y lo hace Él Tomó el riesgo Y ustedes saben Que fue lo que sucedió Saliendo Saliendo de la sala De emergencia Amigos Están Cambiando De una camilla A otra Usando Una especie De sábana Para pasarlo Hacia el otro lado Bueno amigos Se reventaron Todos los tornillos Parece ser Que no habían usado Las tuercas Y los tornillos Adecuados Para su estructura Ósea Y por eso Se reventaron Imagínense Esa situación Amigos A partir de allí Hasta hoy día Ronnie Le han hecho Aproximadamente Como 12 operaciones Búsquenlo Está en su biografía La moraleja De la historia Es muy interesante Porque a pesar De haber tenido Esas genes Y esas fracturas En la columna Pudo hacerse Mister Olimpia Pudo ganar Ocho veces Ese campeonato ¿Valió la pena O no valió la pena? Amigos Solo él sabrá Si es así o no Evidentemente Cada uno De nosotros Va a pensar De una manera diferente Con esta situación De Ronnie Coleman Bueno amigos Esto es todo Por hoy A 25 días Del Mister Olimpia Se despide Como siempre Robert Opeale Con la señal De costumbre Paz Y amor Que el universo Los ilumine Hasta luego Tienes un nuevo Tienes un nuevo Se despide Tienes un nuevo Tienes un nuevo